Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está Don Fran Simón, nuestro economista de cabecera. Buenas noches, Don Fran, ¿cómo está usted? Muy bien, Jesús. Un placer estar aquí. ¿No le diría a usted desde el año pasado? Desde las Uvas. ¿Pero usted estuvo cuando dimos las Uvas? ¿O le vivimos en el 2019 al final y luego ya no entró? No, no, al final de 2019, en el Día de las Uvas. Lo estoy muy despidiendo. Sí, 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 fue un programa muy bonito además. Que no lo ven nuestros telespectadores desde el año pasado. Desde el año pasado, bueno, en otros programas de la casa sí, pero en fin, en los intocables. Pero vamos, no aquí, que es un placer estar como siempre en el mundo del rojo. En el mundo del rojo. Además que estás preparando un informe de las subvenciones en España, en toda España, que vamos a dar aquí en exclusiva en el mundo del rojo. Eso es, estamos preparando un informe, bueno, de todas las subvenciones que las comunidades autónomas dan en España. ¿A quién? No vamos a juzgarlo, ya lo diremos en detalle, en fin, haremos. Pero bueno, te anticipo que el último año de los que tenemos datos, datos oficiales, que también los colgaremos y los podremos a disposición de todo el mundo, te anticipo que la que más, la comunidad que más dinero ha dado, ¿cuál imagináis que será? Cataluña. Cataluña. Castilla-La Mancha, 800 millones de euros. Eso está bien. ¿Y quién gobierna en Castilla-La Mancha y con quién? El PSOE junto con los Podemitas. Los vamos a poner todo y vamos a poner, ya tenemos los datos, a ver si para la semana que viene o la siguiente lo podemos poner un poco en bonito para que la gente los entienda y, bueno, dar esa exclusiva que creo que alguno se va a quedar ojiplático. Pues ya saben, amigos, esa exclusiva que se va a dar aquí en el Mundo del Rojo de cómo se están repartiendo millones y millones que salen de sus impuestos para repartir, no se sabe muy bien entre quién ni para qué. Vamos a continuar presentando a nuestros invitados y con nosotros, venido del otro lado del Atlántico, está el doctor don Pablo Victoria. Pablo Victoria. Vilches. Exacto. ¿Cómo está usted, doctor? Hombre, pues muy bien. Sorprendido al llegar otra vez a España y encontrarme con que el país se ha convertido en tercer mundista, pero a toda velocidad. Muy rápido. O sea, muy rapidísimo. Y, por cierto, ¿cómo va la venta de sus libros? El terror bolivariano, porque usted sabe, usted ha escrito un libro, se llama El terror bolivariano, El terror bolivar, y nosotros ya tenemos El terror bolivariano en el gobierno de España, o sea que hay que leerse su libro para saber lo que nos espera. Exactamente, y lo que le espera en general a España si lo del problema de Cataluña continúa y le siguen echando gasolina al fuego. Al fuego. Sí, así es. Usted hace mucho tiempo que no le veo y le veo cada día más joven. ¿Qué es lo que hace? Hombre, aparte de que mi mujer me mete al congelador casi todas las noches y me saca por la mañana, pues tomo una pastillita por ahí y... Sí, sí, claro. ¿Quiere que le revelemos el secreto a todos nuestros telespectadores? Hágale, hágale. Pues, amigos, si ustedes quieren aparentar 15 años menos de lo que tiene, como el doctor Victoria, pues, lógicamente tienen que tomar Colacel de Antiós. Estamos hablando que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiós de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción a antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de la proteína de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiós produce el mismo efecto, atención, que tres envases de otros productos similares, confía en Colacel Antiós, mucho más que colágeno, de ventas en tiendas especializadas, o llamando al 91446000 y en parafarmacialemundonatural.es. Ya lo saben, si quieren estar jóvenes, si quieren tener una piel tersa, pues compren Colacel de Antiós. Y vamos a continuar, amigos, porque son muchísimas las cosas que tenemos, y más concretamente, quiero que ustedes vean este vídeo que ya nos habla caramente de la reforma del delito de sedición y ese traje a medida que Falconetti va a hacer a Junqueras y a los condenados por el 1 de octubre. Vamos a ver el vídeo. Lo que llevaremos al Congreso de los Diputados es un debate abierto, previo contacto con los grupos parlamentarios, respecto a cuáles son los elementos del Código Penal, insisto, no solamente en materia de tipificación de los delitos que hemos conocido o que hemos visto respecto a los comportamientos que se han producido en Cataluña, sino también a otros elementos que ya lo teníamos previamente anunciado, como tienen que ver con en materia de igualdad y en otras materias que el Ministerio de Justicia está trabajando. Desde esa amplitud de mira y desde esa capacidad de intentar consitar consenso, es como acudimos. Pues ahí tenemos ya a la portavoza del gobierno, porque no se puede decir otra cosa, pues hablando a las claras de que van a cambiar el Código Penal, como ya hemos explicado antes, para que lógicamente, amigos, los sediciosos sigan apoyando a Falconetti. Y además, todo esto metido en un complejo contexto, porque por un lado, el señor Sánchez necesita el apoyo de la Esquerra Republicana y para eso va a cambiar el Código Penal, además va a hacer un referéndum sobre Cataluña. Las dos cosas las va a hacer, porque a este le da lo mismo 4 que 40 y a ustedes no les importa nada, y España menos, lógicamente. Pero es que además, todo esto hay que añadirlo con la práctica y prácticamente la independencia del País Vasco, porque estamos hablando que ya les han cedido las competencias, le van a ceder las competencias en breve de Seguridad Social. Por lo tanto, vamos a tener dos regiones de España, pues prácticamente fuera del control del Estado, sin España, que es Cataluña y las vascongadas. Don Fran Simón, primero, un traje de medida para el señor Junqueras, que además va a ser adornado con lo que se está haciendo en el País Vasco, con lo que se está haciendo en Navarra y con lo que se está haciendo en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. Solo falta ya Valencia y ya tenemos el completo. Pues lo que estás pintando, José Ángel, es un desastre. Pero los datos, ya sabes que yo me encanta analizar los datos, y los datos son objetivos. O sea, yo he apuntado los cuatro puntos por los cuales a Vasco en Gadas le falta ya, que van a tener para ser un país. Es decir, las cárceles, la gestión de las mismas se las van a dar, uno. Dos, las competencias en Seguridad Social. Esto no es baladí, ¿eh? Ojo, cuando tú tienes las competencias de la Seguridad Social, estás gestionando no solo los impuestos que recaudas, sino estás gestionando hasta los pensionistas. ¿Quién ha protestado más? ¿Y de dónde vienen las protestas de las pensiones en este país? ¿De Bilbao, del País Vasco? Les está dando eso. Pero claro, aquí hay otra cosa, un tercer punto que se nos está escapando a todos. Dices, hombre, ante una subida de impuestos, hay un sobreesfuerzo fiscal, todos lo van a pagar. Amigo, aquí viene el truco. ¿Qué tiene el País Vasco que no tiene el resto de España? Una cosa que la gente lo sabrá cuando lo diga, que se llama el cupo vasco. Es decir, si yo tengo un déficit fiscal, porque a mi gente le estoy quitando 10, pero luego el gobierno me va a dar otros 10, a la gente del País Vasco no le va a costar nada esta fiesta. Van a salir regalados. Pero no solo eso. ¿Cuál es la última pata que falta? Tener un banco. Tener un banco central como Dios manda. ¿Qué están haciendo? El BBVA está negociando para quedarse con Bankia, a cambio de traer la sede a Madrid. La diferencia, por ejemplo, y esto es vital entre Cataluña y el País Vasco en este sentido, es que las empresas cotizan y pagan los impuestos en Cataluña a nivel nacional, como el resto de España. En el País Vasco no. Pasa la hacienda vasca. Pasa todo a depender de la hacienda vasca, que por cierto tiene unos impuestos mucho más bajos. Cómetelo. Les hemos dado un país. ¿Qué es lo que les falta? ¿Un ejército? No. Tienen la charcha. Ya no les falta nada. Hay, digamos, una independencia. Esto que digo son hechos. Falta lo del BBVA, porque lo de la Seguridad Social ya está ahí, el cupo vasco está ahí, los de las cárceles para soltar a los terroristas está ahí. Pues ahora me explicaréis si nos tenemos que asustar o no. Pues en don Pablo, en Cataluña lo mismo. Tenemos al señor Torra, que es un presidente que está usurpando un cargo, que según el Tribunal Supremo, tenía que dejar de serlo. Tenemos al señor Junqueras negociando esta cárcel con Falconetti para que cambie el código penal. Y luego tenemos ya, pues a Podemos, al Partido Socialista, que han llegado a un acuerdo con la Esquerra Republicana para que hagan un referéndum para romper España. Un referéndum que lo venderán como que no es vinculante, pero que va a ser la carta de presentación de los sediciosos de cara al mundo y donde se van a agarrar como garrapatas para decir que el pueblo de Cataluña quiere la independencia. O sea, yo esto me parece una ensalada difícil de aceptar para una persona de bien, ¿no? Así es, pero te faltó mencionar que ya el gobierno se apropió de la fiscalía, con lo cual tiene todo en sus manos para la absoluta impunidad de los sediciosos y de los revoltosos de España. Es decir, les van a conceder absolutamente todo y lo que le va a costar a España el pagar el precio de este gobierno, que va a ser costosísimo para las instituciones y para el pueblo español en materia tributaria y en todo lo demás, inclusive el empleo, porque haber subido el salario mínimo a 950 euros, pues yo creo que esto va a causar más desempleo y más recesión, al revés de lo que ellos opinan, porque ellos creen que esto va a ser más poder adquisitivo, con lo cual va a haber más consumo, con lo cual va a haber más empleo y resulta que este es el perro intentando morderse la cola. Supone 1.450 euros de gasto por ese trabajador y aparte está demostrado que la subida del SMI supone, porque luego tiene que pagar impuestos, entonces ya la dinámica de pagar impuestos, supone que la persona que lo recibe a cabo del año recibe 250 euros menos que lo que recibía antes. Esto es como se come. Es el perro mordiéndose la cola. Exactamente. Fijaos la gravedad del asunto. Vamos a dar datos para que la gente un poco nos entienda de este autosuicidio en el que estamos metidos, ¿verdad? 14 millones de personas en este país aproximadamente trabajan en el sector privado, 13 en el sector público. A las personas que están en el sector público y les sube el sueldo estarán contentos. ¿Quién paga todo eso? Esos 14 millones de personas que trabajan en el sector privado, que son las productivas, van a tener menos capacidad de recaudación, o sea, van a tener menos dinero en sus bolsillos. Y lo que pasa, van a tener más las otras personas, es verdad, van a tener 50 eurillos más, 100 eurillos más. ¿Qué van a hacer con esos euros? ¿Qué van a hacer? No son productivos esos euros, son coste, coste hacia las arcas del Estado. Claro. Ojo, esto es grave, ¿eh? Pero hay otra cosa que no se le debe escapar a ningún economista, y es que Milton Friedman dijo, ¿quién paga el sueldo de los empleados? Lo pagan los desempleados, porque si tú tienes una nómina X y te suben el salario mínimo y tienes que cesar un pocotón de gente que está pagando el sueldo de los que quedan empleados, los desempleados. Es que eso así, así es simple. Pues amigos, la verdad que la explicación del doctor Victoria, pues como tenemos hoy dos economistas, porque también es doctor en economía, el señor Victoria, pues el tenemos que aprovechar. Pero vamos a hablar de algo que ya le hemos adelantado antes, concretamente de lo que ya pasó y de lo que está pasando actualmente, porque la historia se repite, amigos, por eso es tan importante conocer la historia. Estamos hablando del amnisticio del Partido Socialista, ahí lo tienen, pues como el Partido Socialista en el año 36 indultó a los golpistas, a compaños en compañía, después de dar un golpe de Estado. Ahí dice que fue Leroux, la verdad que no fue Leroux, fue Azaña en ese gobierno, pues liderado por los socialistas y por el ENI español, que era el largo caballero. Pero para explicarnos por qué la historia se está repitiendo y qué es lo que pasó exactamente, tenemos al otro lado del teléfono a don Pío Moa. Buenas noches, don Pío, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, por aquí andamos. Don Pío, la historia se repite de pe a pa, ¿qué es lo que está pasando aquí en España? Sí, se repite porque no se analiza y porque se trata de olvidar. Digamos, aquí tuvimos un problema ya en la transición, cuando el PSOE pudo presentarse como el partido de los 100 años de honradez, no tuvo ni un solo año de honradez, fue el partido que realmente destrozó la república, que destrozó la legalidad republicana, que planteó guerra civil de manera deliberada, en fin, y luego que además durante la guerra civil robó todo lo que pudo y sus jefes se marcharon con el producto, dejando a sus sicarios, a los chequistas, pues dejando a los que se arreglaran como pudieran con los vencedores, que claro, estos eran torturadores, asesinos, y por consiguiente a aquellos chequistas, quiero decir, los chequistas eran torturadores y asesinos, y fueron juzgados y ejecutados muchos de ellos. Estos ahora, los señores de socialistas actuales, que no lucharon contra el franquismo, luchan ahora, pues los declaran nada menos que víctimas del franquismo, demócratas víctimas del franquismo. Ni tuvo un solo año de partido demócrata, ni un solo año de partido honrado, ni nada que se le parezca. Y esto les ha permitido estafar una y otra vez a la población, a la gente, a los más ingenuos y a mucha gente, que claro, como la derecha insistió en olvidar el pasado, pues los socialistas pudieron falsificarlo todo lo que pudieron. Aquí, digamos que entre los socialistas ha habido muy poca gente honrada, uno de ellos fue Besteiro, y Besteiro fue precisamente el que dijo, el que señaló, que denunció que el Partido Socialista estaba preparando una guerra civil, un baño de sangre, literalmente, y que además con el objetivo de crear un régimen de tipo soviético, que era la aberración política más grande que quizá habían conocido los siglos, lo dice Besteiro textualmente, basado en un Himalaya de falsedades. Bueno, este hombre fue evidentemente laminado, fue evidentemente marginado, se le quitó toda influencia, y quienes impusieron fueron los más golfos o los más fanáticos. Como ahora, más o menos, o sea, los más fanáticos que han tomado el poder. Pero, ¿cómo el Partido Socialista, pues ya en el año 34, después de que dio un golpe de Estado junto a la Esquerra Republicana, luego, hazaña, indultó a los de la Esquerra Republicana, como pasó, ¿estás pasando actualmente? No solo eso, es decir, es que se indultaron todos a sí mismos, porque después de las elecciones fraudulentas, que fueron fraudulentas del 36, inmediatamente los golpistas volvieron, el compañero volvió a Cataluña, como un triunfador, claro, como un héroe. Y en cuanto a los socialistas, pues volvieron lo mismo. El largo caballero, que fue el principal inductor y preparador de la guerra civil, pues se convirtió en una figura política de primer orden en España. Le llamaba el Lenin español, hasta que ya durante la guerra, pues hizo ya todas las fechorías que pudo. Pero, pero, lo que se repite es exactamente los procesos que entonces llevaron a la guerra civil. Se están repitiendo exactamente igual, con menos violencia, es verdad, pero básicamente lo mismo. Lo que causó la guerra civil fue, fundamentalmente, la destrucción de la legalidad republicana, que primero fue asaltada por los socialistas y separatistas en 1934, asaltada violentamente, 1.400 muertos, etcétera. Y luego, una vez vencida, pues como no fue debidamente castigada, pues procedieron a la falsificación de las elecciones del 36, que fue otro golpe de Estado. Y ahí ya se impusieron, y claro, cuando la legalidad es destruida, puede pasar cualquier cosa, porque la legalidad es lo que permite que en una sociedad puedan convivir, pues, intereses, sentimientos, y proyectos distintos, porque es lógico, en todas las sociedades existe. La legalidad es lo que permite que la convivencia no se rompa, pero cuando se destruye la legalidad, como hicieron los socialistas entonces, la convivencia se rompe. Y aquí está pasando exactamente lo mismo desde Zapatero, porque nos olvidamos de una cosa, el régimen actual, vamos, el régimen actual es el de Zapatero, que es un frente popular, un nuevo frente popular, pero lo que se decidió en el referéndum de 1976, fue una democratización desde el franquismo, de la ley a la ley, a partir de los grandes logros que hizo el franquismo, la nueva sociedad que se creó en el franquismo, que permitía una democracia que no fuera convulsa, como fue la república, porque la república estaba llena de miserias y de odios, aquí España era ya un país próspero, y los odios estaban olvidados. Bueno, este régimen empezó, o sea, fue decidido por un referéndum, por abrumador a mayoría popular, cosa que se olvida sistemáticamente, pero que es la realidad. Y era un régimen que, bueno, tenía muchos defectos, todos los conocemos, su desarrollo, pero no tenía leyes totalitarias. Con Zapatero ya el régimen cambió, es otro régimen, un régimen con leyes totalitarias, como la de memoria histórica, como las de género, un régimen que impulsó los estatutos, que ya eran excesivos, estatutos regionales, vamos, de autonómicos, los impulsó hasta la práctica secesión, el estatuto catalán, porque no olvidemos que esto lo impulsó el PSOE de Zapatero, lo impulsaron ellos, no los propios separatistas, ¿no? Un régimen que rescata a la ETA, que había sido llevada prácticamente a la ruina por la política de Aznar, la rescata, le da dinero público, legalidad, y hace que los asesinatos sean recompensados como actos políticos, ¿no? Eso, entre otras muchas fechorías, que actualmente, que luego el PP no corrigió en absoluto, sino que las siguió con ellas, y llegamos a lo que estamos llegando, al golpe de estado permanente en que vivimos actualmente. Y esto es muy, muy, muy parecido a lo que ocurrió entre los años 34 y 36. Se repite la historia desgraciadamente. Don Pío Moa, muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófono del Mundo Arrojo. Y, por cierto, ¿cómo va la venta de su libro? Bueno, va en la segunda edición y se está planteando la tercera. ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Es muy importante conocer aquello porque estamos en un nuevo Frente Popular. Y para evitar que lleguemos a una situación parecida, es necesario derrotar a este Frente Popular en las ideas y en la política, antes de que nos lleve a situaciones, en fin, más violentas. Más violentas. Pues, don Pío Moa, que siga la venta de su libro, y nos vemos pronto aquí también en el Mundo Arrojo. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Pues, amigos, lo han escuchado al gran historiador y al gran escritor Pío Moa, explicando que se está arrepintiendo el mismo proceso que se produjo en el año 36. Se repite exactamente lo mismo. La destrucción, básicamente, hay que reducirlo en una frase. La destrucción de la legalidad. Lo primero que hacen es destruir la legalidad y una vez que destruye la legalidad viene el Estado totalitario. Muy rápido con ese tema. Bueno, yo, sinceramente, es que lo que estamos viendo y a donde entiendo que vamos a llegar es usar la ley a beneficio, evidentemente, de un pensamiento político que no reconoce las actuales leyes que hay en este país. Ellos piensan, o esta izquierda, junto con los señores de Podemos, lo hemos debatido en programas de esta casa con alguno de ellos, o sea, piensan que todo lo que venga a partir del régimen que había anteriormente en este país, piensan que nada es legal. Entonces, hay que tirarlo y hay que destruirlo y hay que cambiarlo. No reconocen absolutamente nada. No creen que los tribunales sean justos ni sean lógicos ni la forma de hacer Estado. Nada, nada. O sea, quieren, no lo reconocen y quieren tumbarlo. Tumbarlo, les da igual todo. Entonces, ¿qué pasa? Buscan el caos y en ese caos se encuentran muy a gusto. Eso sí, se encuentran muy a gusto, pero ya pisando moqueta y cobrando grandes sueldos, claro, y estafando al Estado. ¿Don Pablo? Sí, yo iba a simplemente decir que con una variable muy curiosa, y es que uno puede cambiar un país o destruir un país con gente seria, por ejemplo, pero este señor lo que ha hecho justamente para animar el circo y que las voces de las personas que están en el circo no se entiendan unas con otras, es que ha puesto una jaula de las locas en los ministerios, es una jaula de las locas, que tú dices, pero esto qué es, esto no es serio, esto es una locura lo que hay allí, ¿no? Unas mujeres vociferantes que dicen una cantidad de barbaridades que tú dices están destruyendo el país, pero lo están haciendo de una manera circense, ¿no? Porque uno lo puede hacer seriamente, pero no, estos se decantaron por el circo, es muy curioso, ¿no? Claro, porque el señor presidente del gobierno, yo intento tener un respeto hacia la figura del presidente, aunque cada día, en fin, me cuesta más, no tiene ideología, su única ideología política ha sido llegar al gobierno. Y dice, mire usted, yo pacto con quien haga falta, y entonces esto ha llegado al absurdo tal que se nombra una ministra que se supone que es de igualdad y su primera medida es que no va a haber hombres, ¿no? Y dice, oiga, ¿dónde está la igualdad? ¿Usted que aboga por la igualdad es que no haya hombres? O al otro que le pone de ministro de consumo y su adalice es el consumo en Cuba, ¿no? Pero bueno, ¿usted dónde está? Pero usted quiere conocer a una de estas locas. Estas son las locas. ¿Quiere conocer a la? La Paula de Grillo. Pues amigos, usted ya lo conoce, pero lo habrán visto seguramente, pero yo creo que vean el vídeo donde esta jaula de locas, pues concretamente, entre comillas, lo que hace la A, pues habla de que sus hijos no son suyos, sino, bueno, menos interpreta que los hijos son del Estado, al estilo más totalitario y rancio de Stalin, de Hitler, etcétera, porque, bueno, lógicamente, esta persona, pues los principios liberales, los principios de respetar a los que los padres decidan qué tipo de educación que deben tener los hijos, etcétera, que lo recoge la Declaración de los Derechos Humanos y la propia Constitución Española, pues todo eso se nos pasa por el arco de triunfo. Escúcharla. Hemos de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona, asiste a toda persona desde su nacimiento, por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres, es interés del menor, es derecho fundamental y derecho constitucional del menor, lo contrario que valdría a pensar que los menores por serlo. Bueno, pues esta señora se inventa la ley, amigos, porque es que derecho fundamental del menor, pero claro, es derecho, según la Declaración de Derechos del menor, que los padres pueden elegir su tipo de educación y no es el Estado el que tiene que adoctrinarlo, el Estado tiene que garantizarle un tipo de educación. Pero estas señoras, que por un lado quieren que todas las mujeres aborten, luego ya cuando las mujeres tienen el niño, luego quieren adoctrinarlo, es curioso, ¿no? Podría decirle, no aborten ustedes y nosotros se lo adoctrinamos. Pues más o menos dicen que los hijos son del Estado. Y lógicamente, pues muchas mujeres y muchos padres dirán, oiga, ¿por qué no le limpia usted los pañales, señora Celaá, a mi hijo? ¿Por qué no se lo lleva a un paseo de parque? ¿O por qué no se lo lleva al médico cuando te dé un catarro? Ahí seguramente que no lo haría la señora Celaá. Yo quiero que pongan un vídeo, lo van a poner nuestros compañeros de realización, un vídeo concretamente para que vean ustedes cómo los hijos, no es que pertenezcan jurídicamente al padre, pero sí los padres tienen la patria potestad del hijo, señora Celaá, no sé si sabe lo que es la patria potestad, pero los padres hacen algo muchísimo más que cubrir la patria potestad que legalmente le corresponde. Llevan al límite la protección de sus hijos. Y hasta tal límite es lo que lleva a este señor, y las imágenes que van a ver ustedes, como un señor como de 93 años sigue cuidando de su hijo, que tiene 73 y que tiene cáncer. Vean las siguientes imágenes porque dejan en evidencia a esta loca, precisamente a la Celaá. ¿Verdad? You are charged with a school zone violation. ¿Verdad? You are charged with a school zone violation. Which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah. I take him for blood work every two weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And you still, Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son. And I wish you good health. And your case is dismissed. Good luck to you and God bless you. Thank you. Whoa. It's amazing to you, friends. Good luck to your son. Good luck to us. reaccionan ante esto y dicen que no, que el Estado y que la señora Celá y toda su pandilla no van a destrinar a sus hijos y si los adoctrina, le va a pasar lo siguiente, veanlo. Ahora pertenezco al Estado y una polla, se cago en el coleta y su puta madre. Pues, amigo, eso es lo que puede pasar a sus hijos si les adoctrina, que haya una madre que le ponga firme y le quita el adoctrinamiento. ¿Qué opina usted, don Pablo? Yo opino que, a ver, este problema viene de mucho tiempo atrás. Yo recuerdo que en los años 90 en Colombia se copió prácticamente de manera literal la educación sexual en España y yo puse una tutela ante las autoridades para impedir que mis hijos fueran instruidos en esa especie de corrupción que comenzaba. Por ejemplo, la profesora les mostraba, pues, condones de diferentes colores. Imagínate, tú, niños de seis años y siete, con condones de diferentes colores, enseñándoselos y tal. O sea, el indoctrinamiento en la corrupción comenzaba ya a dar sus primeros pasos en aquel tiempo. Ahora lo que vemos es que los niños no pertenecen al Estado, que van a intensificar el proceso de corrupción, porque es que los homosexuales y las lesbianas y todo este feminismo subido que tenemos no se contentan con ser ellas como quieren ser, que a mí me parece que cada uno puede hacer de su capa un sallo, pero no se contentan con eso, sino con corromper a nuestros hijos para justificar sus conductas también y para que sea socialmente aceptable en toda la nación y en todos los estratos sociales esa conducta. Me parece que el tema es corromper para poder hacer en este país lo que ellos quieren. Es decir, una nueva sociedad sin patriarcado, sin familia, con unas formas muy extrañas de familia, pero eso es lo que nos quieren imponer con este adiestramiento, empezando por el lenguaje, que lo quieren cambiar y lo están cambiando. ¿Y qué le parece a usted a esta madre cuando le dice al niño que es del niño? Me parece muy bien. Es que los niños de cuando en cuando necesitan, cuando se salen de madre, necesitan un par de palmadas. Es que es lo normal. Además la Biblia lo dice. No debes esconder la vara porque eso es odiar a tu hijo. Hay que corregirlo de cuando en cuando también. Un par de puestazos no le cae mal a ningún niño. No estoy hablando de excesos, ni estoy hablando de maltrato infantil, evidentemente. No hace ningún exceso, le das guantazo y le quitas toda la ideología de género de golpe. Hay que incidir en varias cosas. La primera es que estamos hablando de escuela pública. Yo lo digo en mi experiencia personal. Como los llevo a un colegio privado, donde yo tengo muy clara la educación que le dan, cómo se la dan, y además es lo que yo he elegido, yo por eso me considero un privilegiado. Pero va a llegar allí. Pero va a llegar allí. Claro. Bueno, dos cosas a la escuela privada. Cuando esta gente cambie la ley, lo va a querer cambiar para todos. Para todos. Es decir, se va a meter en el mundo donde yo pago el 100%, o sea, yo no voy a un colegio concertado, no. No, yo pago el 100% de la educación de mis hijos. Ahí se quieren también meter, hasta en la escuela privada. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el Estado tiene que garantizar que una escuela pública sea igual de eficiente o de eficaz, o más, que una escuela privada. Desde luego, con estas doctrinas, es imposible. Eso es imposible. Es imposible. Pero yo el otro día escuchaba a uno de los jueces que más me gusta en el sentido, esto del juez Calatayud, que hombre, tiene experiencia, y decía, oiga, ustedes se han leído el artículo 155 de la ley de pequeños, como él le llama, donde dice que los niños tienen que colaborar en la medida de lo posible en el bienestar y en el trabajo y en la economía familiar. Eso lo dice la ley. El Código Civil lo dice. Cuando lo oiga, cuando lo oiga lo cambiarán. O sea, la cultura del esfuerzo aquí, esto se cambia por la cultura de vamos a enseñarte cómo masacrar y dejar de odiar a tu padre, porque es el patriarca de la familia, en hacerte marica, o homosexual, perdón, para que no esto, y en fin, una serie de cosas que ni siquiera van con el 50% de la población española. Porque recordemos que somos católicos y ahí están las cifras. Y esto va a ser tan grave que ser normal en esta sociedad dentro de unos años va a ser un delito muy grave. Bueno, ser normal. Claro, todos son normales. Dirá usted ser heterosexual. Ser heterosexual, normal. Porque también los otros son normales. Pero estoy de acuerdo con lo de ser normales. Es que nos han vendido una cosa, perdonadme, la normalidad... Todos somos normales. Todos somos normales. Según ellos, lo anormal va a ser ser heterosexual. Exacto. Ahí es a lo que vamos. Si lo normal es ser homosexual o lesbiana, ergo a los heterosexuales se nos cataloga dentro de un grupo marginal como machirulos o como lo que se quiera llamar, cuando no es verdad. Estadísticamente hay más gente heterosexual que no, porque si no, además nos extinguiríamos. Es que eso es algo que no entienden. Claro, claro, no entienden. Ellos quieren llegar a autodestrucción absoluta y a extinción. Pues bien, que lo hagan. Pero además algo que no responden es que si el sexo o las inclinaciones sexuales son inducidas socialmente, son constructos sociales, según ellos, ¿cuál es el constructo social de las moscas o de los toros y de las vacas y de los animales que se comportan heterosexualmente? O sea, ¿quién los induce? Porque aparentemente a los únicos que inducen es a los seres humanos. A usted no quiere de género. O sea, el toro que se va a llamar la tora. La tora, oye, pero además... Pero además, esto no es ideología de género. Es que nosotros somos el género humano, hombres y mujeres, y nos diferenciamos por sexo, no por género. Es que esto es una estupidez de cualquier tamaño. Pero usted quiere que se ponga todavía los pelos como escarpias. No se están provocando, ¿verdad? Porque es que esto no es nada. Lo que acaban de ver ustedes en todos estos vídeos no es nada. Quiero que escuchen el siguiente vídeo, porque, amigos, cuando escuchen el siguiente vídeo, ustedes, lógicamente, pues se van a indignar. Es un vídeo, es unas grabaciones bastantes fuertes. Ya se lo avisamos de antemano. Pero es necesario que ustedes sepan la verdad, porque, amigos, cuando uno sabe la verdad es libre y no le pueden manipular. Vamos a ver cómo, pues, unas charos, pues explican a unos padres probores, cómo tratar la sexualidad con sus hijos y el resultado es esperpéntico. Escúchenlo. Bueno, y hablando de placeres y demás, por un lado, nos han llegado situaciones en las que ha habido niños y niñas peques de 4, 5, 6 años, que incluso pueden llegar a tener respuesta orgánica. Y niñas, por ejemplo, que antes de dormir se ronzan o lo que sea, se ponen rojas rojas, luego de caer secas, se duermen y ya está, que eso es pues que ha habido descarga. Y había una niña que se colocaba con el talón debajo de la curva y se balanceaba. Y la niña, no, no, espérate a que me ría. Y el espérate a que me ría era que ya había descargado. O sea, la muestra sabía perfectamente ya. Y luego se le estaba enseñando a trago pañal. No, no, te tienes que poner así. O sea, con los que son peques, peques, el momento en que se quita el pañal, ahí aparece una parte del cuerpo que nadie había tocado antes, o ellos mismos no habían tenido acceso, ¿no? A los 4, 5, 6 años no interiorizan las normas sociales. Entonces, sí que es cierto que tenéis que decir, cariño, aquí no. Y le ofrecemos una alternativa, pues si quieren hacerlo, que en la habitación, en el cuarto de baño, cuando estén solos, eso suele habitar. Si lo llevamos a lo prohibido y decimos, eso no se hace, es posible que aparezca la muestra. Siempre unas pautas mínimas, pues que sean condiciones que tienen, que se lavan antes y después, si tienen las manos sucias, pues obviamente que no se sucede. Pues amigos, esto es lo que se dan en los colegios públicos, concretamente a las madres y los padres de los niños de 6 o 7 años, pues los consejos que les están dando. O sea, ya no solo adoptinan a los críos, sino a los padres. Yo esto no lo escuché en mi vida, yo no sé de esta señora de dónde la han sacado, de qué zoológico la han sacado. ¿Cómo puede decir estas cosas? Yo no sé qué tipo de hijos ha tenido ella, con qué niños se ha relacionado, porque tienen que ser, pues yo qué sé, niños con algún tipo de problema para tener esas edades y ya estar pensando en masturbarse. Bueno, pero esto no se llama corrupción de menores en el Código Penal. Claro, es que eso, ojo, ojo. A ver, aquí estamos hablando de cosas muy graves. Gravísimas, gravísimas. Yo soy padre de los hijos pequeños y es verdad que los niños, muchas veces, es un tema natural. Es un tema natural. Pero no es un tema sexual, ¿eh? Ojo, ojo, y con cualquier pediatra que hables o cualquier persona que te haga dos dedos de frente, ya no es esto, no es un tema sexual. ¿Por qué es un tema? Porque los hombres somos hombres y las mujeres somos mujeres. Entonces, es que, vamos a ver, y un niño no lo hace ni con malicia ni con tendencia sexual porque es que un bebé no lo tiene. Es que no lo tiene. Entonces, esto es una forma enfermiza de adoctrinamiento. Claro. Esto es, estoy seguro de que esto es constitutivo de delito. Y alguien tendría que tomar manos, emplear cartas en el asunto. Bueno, pero con la Fiscalía en manos del Gobierno, que va. Ahí va, ahí va. Claro, ¿qué vamos a hacer? Si los que están diciendo que esto es bueno dicen que la Fiscalía tiene que estar y está en manos de ellos, pues tenemos un problema ético-moral importante. Ético-moral importante. Como no seamos conscientes los padres, los abuelos, que eso sí que son tu tribu, tu familia, que hay que enseñar a los niños, aquí hay que respetar a los mayores, a que convivan en familia. Y la familia me da igual como sea. Fíjate lo que te digo. O sea, hay familias que están, los padres están separados y se llevan bien por el bien de los propios hijos y les educan de una manera seria y sensata. Si les enseñamos ese modelo, en lugar de este, tendremos futuro. Si no, yo creo que no lo tendremos. Sí, de lo que se trata esencialmente es de profanar la inocencia de los niños. Los niños son felices con su inocencia y hay que convertirlos en otra cosa, en pequeños monstruos, que es de lo que se trata, para constituir una sociedad de monstruos. Pues amigos, hablando de monstruos, tenemos que hablar de la monstrua de vicepresidenta que tenemos, de la señora Calvo, que dice cosas como la siguiente, pues que en el Congreso, no tiene que se llamar Congreso de Diputados, sino solo Congreso, porque dice que qué hacemos allí, las diputadas. Fíjense lo que dice esta persona. Escuchen el vídeo, porque es que, claro, son melonadas, sobre melonadas, sobre melonadas, y es que ya parece que estamos en un concurso al que dice la tontería o la melonada más grande. Escúchenlo. No lo sé, ¿qué vamos a hacer las mujeres españolas? Si la RAE al final lo que ha dicho es que todo está bien como está y que, bueno, pues yo pedí un informe para que me dijeran algo. Algo. Para que me dijeran si... Las mujeres de este país podemos aspirar a que, por ejemplo, el texto de nuestra Constitución nos llame por nuestro género, ministras, presidentas, vicepresidentas, diputadas. Por cierto, que ayer recibí con mucho gusto una iniciativa de la recién elegida Premio Nacional de Historia, la señora Ana Caballé, a la que admiro muchísimo, que le envía una carta a la presidenta de las Cortes Generales, presidenta del Congreso de los Diputados, para decirle que ella piensa que sería muy correcto que el Congreso se llamara solo Congreso, igual que el Senado. Que no se llame Congreso de los Diputados, porque si no, a ver, ¿qué hacemos allí las diputadas? Y que se debería llamar Congreso solo, igual que el Senado. Me llegó ayer la carta, se lo agradezco mucho a la señora Caballé, por eso es Premio Nacional de Historia. Lo apoyo absolutamente, porque creo que las mujeres de este país tenemos derecho a que el lenguaje evolucione, nos reconozca, nos nombre, porque el cerebro no puede seguir funcionando en masculino. Yo lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir. Si dicen vicepresidente, yo no me siento aludida. Pues, amigos, la verdad que es que no dice ninguna cosa que se ajuste a lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. O sea, cuando habla que hay que cambiar el Congreso de los Diputados, ¿por qué no están incluidas las diputadas? Pues si es que es genérico, es que si dicen plural, es que es absurdo. O cuando dice que hay que decir vicepresidenta, si es que no, es que no es vicepresidenta, es vicepresidente, porque es el ente a la persona a que se refiere. Si es que es absurdo, perdona, ya sé que estoy rabiando, pero tengo todavía más cosas. Tengo todavía más cosas. Porque Carmen Calvo responde a la RAE y dice que hay que parar el lenguaje, parar el lenguaje inclusivo no está en las manos de nadie. Vamos a ver un vídeo, amigos, cómo los socialistas, los comunistas, manipulan el lenguaje, destruyen nuestro querido español para imponer la ideología de género. Vean las barbaridades lingüísticas que dicen estos señores. Deliberaciones del Consejo de Ministras. Del Consejo de Ministras. Del Consejo de Ministras. Consejo de Ministras y Ministras. Ustedes, ayer, todos los miembros y miembras del grupo parlamentario... Sí, sí. Permítanme ustedes, permítanme ustedes la brava. Compromiso con la igualdad de los miembros y miembras de esta comisión. Un acto con diferentes portavoces y portavozas. A mi portavoza la llamo portavoza. Deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. De una persona propuesta como fiscal general del Estado. Pues miren ustedes qué pandilla de mendrúos que no saben ni hablar ni saben cómo son los puestos de los órganos principales del Estado. Que el órgano masculino se dice en femenino y a nosotros nos da lo mismo. ¿O no? ¿O no? Pues a mí sí. O sea... El problema es que esta señora ha dicho que no le funcionaba el cerebro a partir... No le funcionaba el cerebro nunca. Nunca. Porque digo yo, que lo habéis oído vosotros, está diciendo Consejo de Ministras. Tendrá que decir Conseja de Ministras. Claro. No Consejo de Ministras. O sea, que cuando tu mujer te dice ven a casa, tú no te sientes aludido porque casa es femenino y no te incluye con caso. Claro. O, no sé, o me voy a coger un... Es que esto... Esto es una locura. O voy a coger y le digo, bueno, voy a coger un taxi o una taxista o un taxisto. Voy a llamar... Al taxista le voy a llamar taxisto y en fin. Entonces hay cosas y estupideces que llaman a esta gente porque además ellos se creen en su minoría y en su dictadura de lo ético y de lo moral absurda que tienen y además falaz y estúpida que la gente se cree que en la calle se habla así. La gente en la calle no habla así. Dice, el presidente de mi comunidad. Claro. No dice, la presidenta de mi comunidad y del presidente. La gente habla normal y no va diciendo ministros y ministras. Resume, habla de ministros o habla de consejeros o habla de consejeros y consejeras. Es porque el lenguaje además tiende a simplificar. Porque eso es... La RAE lo que hace es cuando... La economía de la lengua. La economía de la lengua. Es que es importante. En un mensaje corto normalmente la gente no se tira media hora hasta en el lenguaje. Son despilfarradores hasta en el lenguaje. No solo despilfarran la tesorería de la nación, sino que despilfarran también en el lenguaje. Es que son gastadores. Gastadores natos. Natos. Increíble. Y entonces dices... Porque es para comentarse y le dicen, vamos a ver, yo entiendo que queráis que haya un lenguaje inclusivo, pero ese lenguaje inclusivo y que la RAE lo reconozca tiene que venir por parte del pueblo, de la gente normal, no por parte vuestra. Claro. O sea, es decir, por mucho que vosotros queráis, yo no voy a llamar a la mesa, no le voy a llamar bola. ¿Por qué no? Porque se llama mesa. Aunque salgáis vosotros diciendo que una mesa no se llama mesa, se va a llamar bola a partir de ahora. Es absurdo. Es absurdo, amigos. Lo cierto es que lo tenemos que recordar todos los días para que sepan ustedes qué jaula de locas, como decía el profesor Victoria, pues tenemos en el gobierno. Porque eso sí, lo decimos, locas. Podríamos llamarle el Congreso la jaula de las locas. Donde están las locas como usted, señora Carlos. Vamos a cambiar de tema porque, amigos, ya empiezan a tomar medidas estos señores y están poniendo en peligro la seguridad de todos los españoles y sobre todo de la fuerza de seguridad del Estado en la frontera de Melilla. Estamos hablando que el gobierno retira la zona intermedia en la alambrada de la frontera de Melilla con Marruecos. Atención a esta noticia porque el gobierno ha empezado ya con los trabajos de retirada de la llamada tercera valla en la frontera entre Melilla y Marruecos. Se trata de un entramado de 12.000 kilómetros de cables de acero que discurre entre las dos vallas de 6 metros de altura que fueron instaladas en el año 2006 para evitar que se repitieran las entradas masivas de extranjeros que se sucedieron a lo largo de 2005. Atención amigos, el señor Falconetti está allanando el camino para la inmigración ilegal y sobre todo para que entre aquí cualquier persona sin ningún tipo de control. Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado de teléfono a nuestro querido compañero Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. Hola, señor Ángel, buenas noches. Alfredo, la verdad que es un poco complicado tener que defender la frontera de España con pocos medios y encima facilitándole todo el terreno a los que quieren invadirnos sin ningún tipo de control. Mira, cuando ya dijo este gobierno que iban a quitar la concertina ya nos escandalizamos porque aun siendo elexivo como es cierto es la única medida que hace que demostrado durante años que hace que se lo piensen en las soledades masivas para saltar la valla. Bueno, el gobierno lastima como tal y pensó que, bueno, que quitando estas concertinas íbamos a evitar, íbamos a hacer una frontera más segura y menos lesiva por respecto a lo que había. Pero fíjate de casualidad dan 40 millones de euros al gobierno de Marruecos y hace una valla con concertinas unos metros más para allá. Esa es la primera. Es decir, yo no sé si habría un acuerdo para decir nosotros somos muy sociales y vosotros somos los malos. ¿Vale? Es un punto de inflexión que os dejo para que vosotros comentéis. Y segundo, respecto a lo que tú dices. Mira, esto es una, es una, se llama Sirga, son cables de acero en lo cual entre las dos vallas como tú dices de seis metros hay los cables esto lo que llevan es pues cámaras, sistemas digitales que detectan movimiento y que hacen que desde el sistema de control de la Guardia Civil sepan si son personas animales o vehículos. Entonces, si nos quitan esto ¿qué nos queda? Es decir, somos tan irracionales que quitan las concertinas porque son bolesivas, ¿vale? Pero es que esto, ojo, que fuimos el primer país en ponerlo en el mundo ahora lo quitan para que para que no detestemos si saltan o no saltan o quién salta y encima a su vez sabes que los últimos saltos de la valla no permitieron a los compañeros de la Guardia Civil utilizar material antidisturbios. Pues mira, Jesús Ángel, yo hay que que te diga para eso y nada, todo es nada. A mí, como policía, no me vale que digan que va a ser una frontera mucho más segura pero menos lesiva porque a mi seguridad tienen que darme medios para luchar contra la gente que quiere saltar y si no tenemos medios, no tenemos medios digitales, medios humanos ni medios materiales pues a para ir a bonos, Jesús Ángel. ¿Y cómo están los compañeros que están allí en Melilla? Pues lógicamente tendrán que estar muy preocupados ante esta nueva situación porque el presidente del gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, están poniendo en peligro la vida de los policías y guardias civiles que están defendiendo las fronteras del Reino de España. Esto es increíble. Además, de forma, él está avisado y sabe perfectamente que está poniendo en riesgo la vida de estos señores. Cuando muera un policía, ¿qué va a pasar? No, pues claro, refuerzan la valla con presencia de compañeros pero claro, los compañeros allí no quieren estar. No quieren estar, ¿por qué? Porque si vemos que a pesar, ojo, a pesar de la tercera valla digital como es esta, tridimensional, a pesar de las dos vallas con concertinas que ha habido saltos y ha habido heridos de la Guardia Civil cada vez que ha habido un salto masivo de gente, como tú bien dices, se pone en peligro la vida de los compañeros y aún así parece que es más social el ir con la gente que intenta saltarla más que con los que defendemos o defienden la frontera. pues mira, un Estado de Derecho desde luego no se garantiza ni se protege diciendo que todo el mundo es bueno. Un Estado de Derecho evidentemente tiene unas fronteras con aquellos que vienen a saltar y te recuerdo, Jesús Ángel, no os olvidéis, estamos en nivel 4 antiterrorista reforzado, nivel 4 reforzado, nivel antiterrorista, ¿sabes? solamente queda el nivel 5 y vamos a permitir que cualquiera que venga que pase la valla sin saber qué control ni quién es el que lo pasa, mira, cuando menos Jesús Ángel a mí me da miedito. Hablando con los compañeros de Ceuta y Melilla, esta valla simplemente es la de Melilla, tienen, no te voy a decir miedo porque evidentemente el miedo no se nos presupone, pero sí tienen reticencias, tienen sus incertidumbres a la hora de cómo se va a hacer, cómo se va a parar y con qué medios humanos y materiales se va a luchar contra la entrada de ilegales en nuestro país. Ya te repito, nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista, ya más no se puede hacer. Don Alfredo, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. De vuelta para nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Amigos, lo han escuchado claramente, esto es, cada día se pone peor, pero nos queda muy poco tiempo de este bloque y yo quiero que nuestros invitados vean el siguiente reportaje que han hecho los compañeros de la televisión alemana. Cuando hay elecciones en España, pues ustedes verán que los políticos se matan para llegar al poder, para que le den un carguito de concejal, de alcalde, en este caso de diputado europeo, se matan, se matan, son capaces de vender a su madre contra el de llegarlo. Y ustedes dirán, ¿cómo defienden? Porque van a defender nuestros intereses. Pero, amigos, cuando les hablan de los sueldos de los eurodiputados, pues uno empieza a entender por qué esta gente es capaz de cualquier cosa con tal de llegar al Parlamento Europeo. Vamos a ver este documental donde ustedes se van a quedar muy sorprendidos cómo esta gente vive a costa de sus impuestos y de su trabajo y de su sudor y de su sangre. Vean el documental. ¡LPlease! ¡Las go aidan, Lilian! ¡Jau hor! ¡Al die geldverkisting! ¡Ga jij dat laten zien? ¡Jik ga je al sagen von gener sexuality! ¡Jus irá pili greedisi foxes! ¡W mellan Vier, vijf dagen per maand, ja... ¡Vier minder ... ja, ...ja vier ... wat gebeurt hier die andere vijfentwintig dagen van de maand ... ...is het dicht ni eging a fluyer là zijn XVhalf darda ¡Di ja daフí ihan net más ¡No! En mi netto salario, lo que es el maestro del Parlamento del Parlamento de 6200 euros. Es un buen plazo, lo que puede tener más de 6200 euros para el Parlamento de 6200 euros? ¿Cómo podemos decir que hay un coste de vergo? Bueno, primero es que tenemos una algemene coste de 4200 euros para el maestro. ¿Puedes obtener boveno? Sí, ¿Puedes obtener boveno el loón? Pero si te preguntan, si te preguntan un maestro a la gente de la degeno de 4200 euros, ¿Puedes ¿Puedo dejarlo en un bolito? No, nada. No, nada. Como europarlamentario, tienes que per maand 21.000 euros a personalidad. Pero, se puede determinar quién es. Hay un grupo de europarlamentarios que a este momento una mujer o una familia en una mujer en una mujer en una mujer. No, no, pero lo vemos en 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 lo vemos ¿Puedo dejarlo? Sí, porque eso es para ellos solo 3.000 euros de rey coste de vergüenza. Y, por lo tanto, es un EasyJet Ticket. Y también tiene una cuenta de dago de vergüenza de 300 euros por día. Entonces, cada vez que te entekes aquí, en en in Den Haag, en Brussel o Straatsburg, se obtiene 300 euros por su rekening. 6.200 euros, 4.200 euros, ¿por qué, realmente no? 300 euros por el día que estás aquí, y en un poco de ruedas, 800 euros. ¡Esto es un bolmo del año menos el pensión! Eso es realmente lo más importante. Enca en cuatro años, escaparados por un atención, serev Всем decreto será el ahorro reparto y del fuego para la venta mañana tiendes un boleto. En als de debat en stemmingen hier zijn, weten de meesten niet hoe snel ze met hun koffertjes weg moeten wezen. Als iedereen is concerned about human rights. Pues, amigos, lo cierto es que lo han visto en ustedes. Están llevando aquí el dinero por no hacer absolutamente nada. Esto es un escándalo que creo que ustedes tienen derecho a saberlo. Por lo menos que sepan dónde y quién se lleva el dinero de su trabajo, que tanto le cuesta. Pues sí, es absolutamente vergonzoso. Nosotros en Colombia trabajábamos martes, miércoles y jueves en el Congreso. Todas las semanas, durante prácticamente todo el año, salvo el mes de junio y diciembre, que teníamos receso en el Congreso. Pero la verdad es que esto es realmente, esto es la marca mundial del ocio y de la podredumbre de la política. Es que esto es insólito. Vosotros fijaros que ese reportaje, que es cierto, le faltan algunas cosas más, que prefiero no contarlas. No está actualizada. Dígalo usted, dígalo usted. He estado ahí, he estado comiendo, he estado comiendo allí con el Congreso. Cuéntanos usted. Claro. Y, vamos, no solo eso. Usted decía que ya le han subido los sueldos. Sí, sí, ahora mismo están en 6.800. De neto. 6.400 neto. No son 21.000, son 24.000 para tu gabinete. Hay que tener en cuenta que hay dos sedes de la Unión Europea. No siempre están ahí. También hay otra que está en otro sitio. O sea, dos sedes que se usa una una vez al mes. O sea, esto es kafkiano, pero todo el mundo se desplaza, ¿no? De una a otra. Es absolutamente kafkiano. Pero, aparte de la vergüenza, tú estás comiendo allí, y yo he comido allí, en un buffet. Hay varios restaurantes, pero hay uno que es un buffet libre, donde puedes comer moe chandón perfectamente por 8.50. Estoy hablando de... ¿8.50 euros? En octubre, sí, sí. En octubre. O sea, que le pones moe chandón. Está subsidiado, me imagino. Hay, a ver, había una serie de botellas, pues bueno, puedes coger agua, puedes coger champán, puedes coger vino, puedes coger lo que quieras dentro de ese precio, pues repetir todas las veces que quieras. Bueno, eso, en fin. Claro, que paga el ciudadano. Bueno, yo no sé quién paga, por eso es en una contrata, pero bueno. Luego, hace mucha gracia... Bueno, lógicamente, a 8.50 paga el ciudadano. Claro. Hace mucha gracia el lobby que haces luego por la... Hace allí todo el mundo por la tarde. Pero a mí no me escandaliza eso, que ya per se es un escándalo, ¿verdad? Yo cuando le cuento a la gente que realmente las normas por las que nos regimos en España y el control sobre todo viene de Europa, las leyes vienen de Europa, y hombre, vienen de Europa, tenemos allí 50 eurodiputados. Yo digo, no, no, no os equivoquéis. En Europa hay 750 eurodiputados, solo 50 son españoles. Y lo que decidan las otras 700 personas, que no son españoles ni les interesa un copón lo que pasa en este país, es lo que se hace aquí. Esto se lo explicaba un señor que tiraba sus naranjas en Valencia, porque me decía, es que no puedo entender por qué en un centro comercial salen más baratas las naranjas que traen de Sudáfrica que las que yo tengo aquí en el mercado. Y entonces les explicaba los aranceles. Esos aranceles que son temas políticos, de los 750 políticos que hay allí, lo crean y lo generan 700 que no son españoles, que no tienen nada que ver con España, que muchos de ellos, vamos, la mayoría no conocen lo que es Tabernes de Maldigna, ya te lo digo yo. Bueno, pues así funciona esto, eso es el verdadero escándalo. Cuando en España, y disculpadme que me alargue tanto, cuando en España Trump, que no ha sido Trump, porque eso habría que aclararlo, pero bueno, cuando en España ha habido y hay aranceles que se le ha metido una multa a la Unión Europea, al vino, al queso y demás, y no se le ha metido a los mismos productos, a Grecia o Italia, ¿por qué la gente no se pregunta el por qué? Tal vez porque alguien ha defendido sus intereses y no nosotros. Amigos, se nos ha acabado este bloque, pero en medio del programa, don Fran Simón me ha mandado unas fotos que he pasado directamente a realización, no sé si la tienen ya nuestros compañeros, me parece que son las 14 bis, ahí las tienen las fotos, amigos, ahí las tienen las fotos, eso es de la Semana Grande de Bilbao, y ahí tenemos niños, y ahí ustedes ven a Mortadero y Filemón, al súper, a Florinda, etc., pues en actitudes muy cariñosas los unos con los otros. Pero si ponemos la siguiente foto, ahí, bueno, ahí la tenemos, aumentada, vamos a poner la siguiente foto, ahí la tenemos, la siguiente foto, ahí la tenemos a nuestros superhéroes favoritos, amigos, eso es la ideología de género y cómo los niños están recibiendo esa basura constantemente en los colegios y en las calles. Nos vamos a publicidad, nos despedimos de nuestros dos contertulios, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Muy complacido de estar aquí. Y nos vamos, vamos a volver con don Roberto Centeno, alias Centenator y don Fernando Martínez Dalmao, que ya está aquí esperando, nos vamos y volvemos en un instante. Yo quiero dejar aquí, claro, una cosa desde el principio del debate, y es que yo no he pactado con los independentistas, que es mentira, que es falso, que es falso, y por tanto usted podrá repetir mil veces una mentira, pero es falso, falso es falso, no es no, y nunca es nunca. Se queda claro desde el principio del debate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.